Hola Laura Villar Gómez, bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida a Correo Televisión y yo creo que es tu primera entrevista en un medio. Pues sí, en un medio televisión por lo menos sí. Bueno, porque eres muy jovencita, vamos a introducir tu vida y tu persona. Eres una compostelana, joven poetisa, con grado en lengua y literatura castellana y te dedicas a escribir. Exactamente. Acabas de publicar tu primer libro, que lo tengo aquí, que es La ciudad, un libro de poemas. Dime, ¿de dónde te viene la pasión por este género literario? Porque escribir poesía y a tu edad no parece muy normal. Bueno, normal sí, pero un poco... Fuera de lo común. Eso, eso. Pues lo cierto es que yo desde que soy muy pequeñita siempre me recuerdo escribiendo. Todo el mundo de mis familias, mis padres, mis tías, siempre me cuentan que desde muy pequeña escribo. Y lo cierto es que yo siempre me recuerdo así. Desde que aprendí a escribir, empecé a escribir poesía. No sé, era algo que me salía solo. Y poesía y sobre todo descripciones. Y tengo aún, conservo textos, por ejemplo, de cuando era muy pequeña, de cuando tenía siete, ocho años. Y en ese proceso, siempre me gusta contarlo porque creo que es una forma también de agradecérselo. En ese proceso fue muy importante la labor de algunas profesoras que yo he tenido. Porque probablemente si ellas no se hubieran fijado en que yo escribía y me hubieran animado a seguir con ello, yo no estaría escribiendo. Porque recuerdo sobre todo a una profesora que además se llamaba Lolita, un hombre muy literario, que me corrigió uno de los primeros textos que yo le entregué nunca a un mayor, que no fueron mis padres. Y ella me escribió a pie de texto una nota donde decía, nunca dejes de escribir, sigue trabajando porque nunca dejes de escribir. Y yo en aquel momento no lo entendí porque no tenía pensado dejar de hacer algo que me hacía feliz. Pero lo cierto es que con el tiempo, cuando una se ve sola ante este oficio, vamos a llamarlo así, que es duro, que muchas veces no tienes respuesta, lo cierto es que recordar, aunque sea en ese pasado de hace mucho, esas palabras me ayudaron mucho. Y por eso creo que es tan importante la labor de las buenas docentes y de los buenos docentes. Y la motivación. Bueno, aparte de empezar ya desde muy pequeña, creo que ya llevas años con proyectos poéticos. Lo cierto es que sí. ¿Cómo fue esta trayectoria? Pues yo creo que es para dedicarte a algo como esto, que es un mundo minoritario, que además tiene poca repercusión, digamos, a nivel de grandes medios, creo que tienes que moverte mucho. Y no solo para salir adelante, sino también para no sentirte sola. Porque al final encontrar un grupo donde te sientas comprendida, donde puedas compartir las cosas que haces, es muy necesario. Si te gusta el fútbol es más fácil encontrar un equipo, encontrar un grupo de amigas que les pueda gustar lo mismo que a ti. Pero cuando te gusta el poema, tienes que moverte más, ¿no? Poema o literatura. Y desde que empecé bachillerato, una vez que acabé bachillerato y que escogí la carrera, que fue Filología Hispánica, bueno, ahora el grado de Lengua y Literatura, decidí que tenía que moverme mucho. Y que tenía que hacer muchas cosas si quería llegar a alguna parte, y intentamos llegar a alguna parte, como a algún sitio que a mí me recompensara. Y desde primero de carrera empecé a organizar eventos. Al llegar a la carrera a mí me sorprendió que casi nadie hiciera nada. Que desde la propia carrera no nos impulsaron el amor por la literatura, más allá del estudio de otros autores. Y bueno, recuerdo que con un grupo de amigas y amigos organizamos un homenaje a Miguel Hernández, por ejemplo, porque se hacía el centenario de su nacimiento, en 2010. Después de ahí, de ese proyecto que fue pequeñito, surgió una revista universitaria, una serie de recitales, después, que se llevaron a cabo entre Santiago y Barcelona. ¿Pueden ser los recitales poesía de edad? Exactamente, sí. Es una iniciativa un poco singular, ¿no? Porque se recitaban en esos establecimientos. Exactamente. Era un proyecto que fue muy bonito. Yo recuerdo cuando era más pequeña que existían en Santiago muchos recitales de poesía. Y en bares como el Modus, por ejemplo, hacían recitales de poesía. Y con el tiempo empezó a ir desapareciendo, bueno, desapareciendo a tener menos voz, digámoslo así. Y yo echaba de menos un espacio donde acudiera gente joven a leer sus poemas, gente que además estaba empezando a tener reconocimientos. Y por aquel momento decidimos crear una amiga y yo que se llama Estela, Estela Gómez, una serie de... bueno, un espacio en el antiguo Babel, ahora ya no es ese bar, que estaba pensado para que cada miércoles, cada 15 días, se acudieran cuatro autores, gallegos o no, a leer su obra, y con la condición de que fuera gente que nos gustara primero a nosotras y asentara algún tipo de... bueno, que no fuera, digamos, una reunión de gente que va allí, sino gente que ya tuviera algún tipo de reconocimiento o que estuviera empezando a publicar. Y lo cierto es que ahora, cuando vemos a la gente que iba, pues es muy interesante ver los nombres, porque algunos de ellos ahora han llegado a ser gente relativamente importante dentro de este mundo, gente como Unai Velasco, como Claudia Caparrós, como Ismael Ramos, que es una de las figuras jóvenes más notables a día de hoy. Y en fin, no sé, yo creo que de cada pequeño proyecto sale algo bueno. Y así fue. Aparte de estos proyectos, también has escrito artículos para medios como Quimera o Clarín, y colaborado en revistas como Ocultalit. Y aparte hay poemas tuyos también en revistas y plataformas como Alastor, Vallejo and Company o En Maguns, estos son hispanoamericanos. Y La ciudad es tu primer libro, el primer libro que editas, y vamos, que te editan por ser finalista, del premio Centrifugados. Exactamente. A partir de ahí, vieron que tu obra tenía un reconocimiento, había que reconocerla, y por eso te he publicado. Yo diría que vamos a hablar un poquito de este libro. Como todo libro de poesía es muy intimista, y yo creo que es un diálogo permanente contigo misma. La ciudad, la ciudad, por tu trayectoria vital, creo que puede ser Santiago y puede ser Barcelona. ¿Cómo surge este libro? ¿Qué te motivó a escribirlo? Es difícil responder a eso, pero bueno, voy a intentar ser un poco concreta. Lo cierto es que cuando empecé a escribir la ciudad, fue hace casi seis años ya, yo me encontraba en una situación personal complicada. estaba pasando por un proceso de relación tóxica, me encontraba un poco agobiada, acababa de volver de Barcelona, además, y me sentía un poco encerrada, no me encontraba bien en ningún sitio. Escribí la ciudad en muy pocos días, menos de una semana, y luego fueron más de cinco de reescrituras, pero lo escribí como una forma de proyectar en esos poemas lo que yo sentía, esa angustia que yo sentía en ese momento. Y por otro lado, también fue una especie de grito, porque cuando uno está en una relación tóxica, muchas veces se siente sola, y necesita contar de algún modo lo que le pasa. Y por eso en la ciudad, en este libro, hay tantas sombras, hay tantos espacios oscuros, hay tanta noche como algo negativo, porque fue una forma de representar el miedo, de representar la angustia, de representar... Hay humo, hay niebla. Exactamente, sí, de representar toda esa oscuridad que al final hace que las ciudades se nublen para una, que a lo mejor es la ciudad más bonita del mundo, pero si estás metida en una situación difícil, no va a ser bonita nunca. Así que... Bueno, eres una persona muy sensible, con una sensibilidad especial. De hecho, no solo te dedicas a la literatura, sino también a la danza. Y eso creo que también es algo que hay que apreciar en ti, que por eso de ahí te viene esa sensibilidad, para escribir y para vivir. Sí, quien te conoce, aprende mucho y además es muy gustoso. Yo te conozco desde hace muy poquito tiempo y puedo decir que es muy agradable estar contigo y todo lo que transmites. ¿Cuáles son tus próximos proyectos? Creo que ya has escrito otro tipo de textos, no solo poesía, te has dedicado a otro, pero ¿cuáles son los próximos proyectos literarios? Pues el primero, uno que me hace especial ilusión, que a raíz de la publicación de este libro, contacto conmigo una editorial, bueno, cuyo editor es Mario Vega, que está preparando una antología, que ahora no recuerdo exactamente el número, y son 30 o 35 autores, menores de 30 años, a nivel nacional. Y han decidido incluirme, estoy muy contenta con ese proyecto, y me encuentro también escribiendo algo de prosa, tenía muchas ganas de volver a retomar esa prosa y a ver a dónde me llevan estas cosas nuevas. Pues a ver si te llevan a que te podamos leer pronto, a que pronto podamos leer algo de narrativa tuya y alguno de esos cuentos que tienes guardados y que aún no publicaste. Bueno, Laura, muchas gracias por venir a Correo Televisión, por estar aquí con nosotros, por darte a conocer, y mucha suerte y muchos éxitos. Muchas gracias, ha sido un placer, y gracias por traer la poesía a Espacios Así. Ay, antes de acabar, quiero leer la dedicatoria que me has hecho en el libro, porque creo que todos debemos leer poesía. Ya te comenté que no sé leer poesía a partir de este libro, espero empezar a leerla. Y la dedicatoria, que es íntima, y es para mí, quiero compartirla con todos para que todos también puedan hacer lo mismo. Por crear espacios que acojan al poema, que las ciudades guarden para ti rincones de felicidad. Pues muchas gracias, Laura, por tu ciudad y por ser como eres. Muchas gracias a ti, Marina.